El vocero del Frente Amplio de Lucha Popular FALPO, Raúl Monegro, dijo este viernes que en esta ciudad de San Francisco de Macorís hay suficientes razones para protestar, pero las condiciones que hay en el país con la pandemia del COVID-19 no son favorables para un proceso boligario. El FALPO y la coordinación del movimiento social y popular no tienen llamado a huelga, no es parte de ningún llamado a huelga. En cambio nosotros suspendimos la huelga que teníamos para el 29 y la marcha que teníamos para el pasado día 9 por la misma situación de salud que vive este país. Nosotros creemos que nos debemos al pueblo y por ende hay que cuidarlo. Habrá tiempo de sobra, ahora solamente nos resta que la gente se cuide de esta pandemia maldita que está azotando a este pueblo y que guarde o lleve el protocolo que las autoridades están planteando para enfrentar, para tratar de que disminuya esta situación que está acabando con la humanidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. NTN, su noticiero regional, Carolina, está en el que se va a hacer el cambio de la huelga que está en la huelga. Losmare helen tienen un paro de la huelga. Acerca en la huelga, se van a hacer el cambio de la huelga, solo para tratar de que no se convocionen más fácil delante y descarga, Acerca en la huelga de la huelga.